Y ahora me llaman Chum Está gustando Mira, lo primero es que yo te voy a invitar esta noche A la fiesta de los nananinos Ay, sí, JL Productions Los nananinos Los nananinos, ahí están de primera plana Toda la información es ahí De primera parte, plana, como usted quiera lo llamarlo Pero están de primera Y vale, muevan los huesos ahí Para que muevan los huesos con esa muchachita que ellos llevan ahí Y vean cosas que usted no puede ver Lleven sus pastillitas, sus cosas Usted sabe, para mantener el ánimo estable Porque hay que Al moverse, y esas muchachitas lo ponen caliente Tienen que mantener una pastillita ahí Para mantener la temperatura, la presión Mire, como le pasó al amigo este Estaba bailando a él No, eso es mentira ¿Cómo que se llama esa música? Esa música es peor de bailar No, no, eso es mentira Y eso era los pies Los pies Y después dijo Ay, ay, me estoy oficiando Ya no puedo, eso era cuando yo era joven No, no, él va a estar exagerando No le hagan caso ¿Eh? Miren cómo va a poner esa puesta No está Oh, la hija hola Sí Ya yo tengo mi faldita Un saludo para nuestro amigo Fray Luis Que no está viendo ahí Sí Que se llama Eduardo Osteña ¿Qué era? Sí, qué se llama Es un nombre real ¿Por qué le dicen Fray Luis? Ah, de apodo que le pusieron Oh, ya Yo creo que era su nombre No, ese es su apodo Fray Luis Ay, cada vez que vamos Nos da un juguito Una galletita Eh, prepara la vaina Que nosotros vamos pues ya Y si no lo compran Ah, si no lo compran Bueno, pues nada Tenemos unos saluditos ¡Pam! ¿Por qué tú me dices? ¡Pam! Porque fue usted Hasta se tiró una foto Con el televidente No, ey Se tiró una foto conmigo Ay, no sea tan cartanero O sea, sea un cliente Fue a ver que se Ay, no, no, no Una foto conmigo Ay, a usted no le gustó, ¿verdad? No, no, porque está Hay que complacerlo Porque es el televidente nuestro Vamos, entonces Bueno, ahí un saludo Para Gerardo Luna Y su esposa Ana Jai Ay, que no se pierden El programa Pero ella tiene un nombre Artístico Ana Jai Ana Jai, exactamente Es un artista Ana Jai Bueno, tiene el nombre Muy buen artista No sé quién es Pero es Ana Jai ¡Ay! Desaparecida Vamos a ir vestida Bueno, y saludos Para el barbitero De Las Muñecas Y el respaldo Dolores Que no se pierden El programa Que no se pierden El programa Ah, son Ellos me dicen ¿Por qué tú no nos mandan Un saludito? Un campeón Saludo ahí Grandota Sí Pues año nuevo Volvieron a ganar otra vez Pero en el segundo lugar Ay, que usted Para ganar el segundo lugar Hay que luchar mucho Hay que adonar mucho Y gastar Hay que bajarse muchísimo Ellos duran mucho tiempo Fue el tercero Ah, bueno El tercero El tercer lugar Y es raro Porque ellos siempre ganan Primero o segundo Sí, correcto Ah, en Santo Domingo Ah, pero Santo Domingo Concurso Sí No, no Pero eso es Santo Domingo aparte Y Santiago aparte Ajá Ok, ok Bueno señores Entonces vamos a continuar Con este programa Que está por el libro Con el plástico puesto Invitándonos a todas las personas Que están cada semana Tras semana Tras semana Tras semana Tras sábado ¿Verdad? Ahí pendiente Pendiente a nuestro programa Que está divertidísimo Relajadísimo Para que usted se divierta En su casa Que nosotros le llevamos La alegría ahí Que no tiene que moverse Para ningún lado Botan el estrés Y ahora lo va a botar más Con los niños Con esas comidas Entonces Esos queches que son Miren Ahora tenemos especial En esta semana En esta semana Que está fuerte el asunto Todo se trata En habitación Porque Fue tanto Todo en habitación Sí Porque Fíjese bien El gran público En general Le dice Pero ven acá Usted no me va a hacer Calle Casa Calle Casa Parque Pero habitación nunca Nunca habitación Pero tenemos una habitación Queremos habitación Nosotros está bien Lo vamos a rellenar Esta semana De habitación Vamos a ver Que no tienen Los muchachos Y su eje queche Así que señores Seguimos Y ahora me llaman Yo Oígame usted Que problema Fíjese que revolú Oígame Que problema Lo vamos a rellenar 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 Gracias por ver el video.